Gracias, señora Bazaga. La siguiente pregunta está formulada por la señora Vega Prieto. Su señoría tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Le reconozco que anduvimos pensando en hacer o no esta pregunta, porque ya la había formulado la señora Fernández, pero llegamos rápidamente a la conclusión de que sí, de que no son ustedes transparentes ni tampoco son de fiar. Así que, mucho mejor por duplicado. Que tengan ustedes que decir algo, sí o sí, poco o mucho que tengan ustedes que responder y que, además, sea por duplicado. Le pregunto, ¿comparte todo el Gobierno de la Junta de Extremadura que las oficinas de igualdad y violencia de género tienen que cerrarse? Y la siguiente pregunta, ¿condenan o no las palabras del diputado de Vox en esta cámara? Señora portavoz. Gracias, señora Vega. Señora consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora Vega. Mire, señora Vega, nosotros somos Gobierno y estamos gobernando. Ni compartimos ni dejamos de compartir. Trabajamos, planificamos, ejecutamos los proyectos y buscamos mejorar la vida de los extremeños y las extremeñas, sobre todo de los que lo tienen más difícil, de los que necesitan ayuda, combatiendo la desigualdad y la violencia. Y, mire, señora Vega, escúcheme bien, sin venderlo, como ustedes, solo trabajando para quien lo necesita. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señora Vega, su turno. No condenan, señora portavoz. No condenan, sencillamente, porque no pueden y tampoco porque no quieren. No gobernaré con quienes niegan la violencia de género. Fue una de las proclamas que pronunció aquí, hace un año la señora Guardiola, para sorpresa de algunos y para incredulidad de muchos, porque fuimos muchas quienes no nos creímos esas palabras. Era un teatrillo, como el teatrillo que también estaban protagonizando ustedes esta semana. Simplemente una mentira más. Una semana duró el compromiso y un año llevamos asistiendo a espectáculos bochornosos, cortesía de sus socios, de la extrema derecha. El último aquí hace tan solo unos días, señora Guardiola. Y espero que se lo hayan podido contar, porque tuvo usted a bien no estar presente en ese debate, siendo usted responsable, directa, de las políticas de igualdad de la Junta de Extremadura. Le pregunto, ¿tienen que cerrar las oficinas, sí o no? ¿Hay que dejar de atender a las mujeres víctimas de violencia de género, sí o no? No se trataría precisamente de todo lo contrario, de dotar de más recursos y más si nos fijamos en lo que está ocurriendo, en lo que hemos leído, por ejemplo, esta mañana en el caso de Badajoz. Le pregunto, ¿se dan cuenta ustedes del mensaje que reciben las mujeres víctimas de violencia de género por parte de su Gobierno? ¿Son conscientes de su responsabilidad? ¿Son ustedes conscientes de quiénes son sus socios? Yo creo que sí, que sí que son conscientes y, aun así, les da exactamente igual. Igual que hace un año la señora presidenta se tragó sus palabras, ustedes siguen tragándose a la extrema derecha por una cosa muy sencilla. El trago pasa y pasa bien porque son exactamente lo mismo. Son ustedes cómplices y colaboradores necesarios de los discursos machistas, xenófobos, homófobos que tenemos que presenciar en esta Cámara. Aplauden esos discursos, blanquean esos discursos y aplauden y blanquean también el negacionismo de la violencia machista. Ponen en riesgo la calidad democrática, los derechos y las libertades mujeres. Gracias, señora Vega. Señora consejera, su turno. Señora Vega, voy a cambiar mi respuesta. Ha sido usted tan oportunista para meter todo lo que ha querido en esta pregunta que le voy a decir solamente una cosa. Va a ser el mantra de toda esta legislatura las palabras de la señora Guardiola. Pues, mire, le voy a decir una cosa. Nosotros tenemos una presidenta. Ustedes tienen a José María, Miguel Ángel y José Luis. Y detrás, eso sí, como buenas feministas y feministas del libro, detrás de un gran hombre siempre tienen a una gran mujer. Muchas gracias. Gracias, señora.